Hoy vas a aprender a superar un tsunami, imagínate que sales del supermercado con una bolsa llena de mortadela Pues lo primero que tienes que hacer es escalar al techo, te agarras como puedas y subes, en plan lagartija Ya está, que el techo es muy bajito, pues sigues subiendo Vaya hombre, viene más agua, sin problema, tú coges carrerilla y saltas a un edificio más alto Pues ya me estoy cansando eh ¿Eh? ¿Pepa? ¿Qué haces aquí? ¿Sí? ¿Sigues enfadada conmigo? Vale, vale, me voy, sigue enfadada Bueno, ¿por dónde íbamos? Vale, ya estamos lo suficientemente altos, así que... ¿Eh? ¿Qué haces Peppa? ¡No, no! ¡Que no tengo el dinero! ¡Oh no! ¡Estoy acorralado! Ok, te digo la verdad, pero cálmate ¿vale? Es que el dinero era para la Play 5 Pero he usado ese dinero para comprarte un regalito ¿Eh? Que te dé el regalo Es que... aquí no lo tengo No ha colado No ha colado... No ha colado...